Cameraman está reaccionando al desafío, al challenge de Yes or No de TV Woman en lo que aparece Opila para decirle que espabile, que estamos grabando la serie de QBD que está G-Man y Cinema Man esperando para darse un poquito vamos, claqueta, cámara, acción, vamos a grabar, vamos a pegarnos, vamos a golpearnos pero hay alguien que no está de broma que es la titán TV Woman que aparece, recordemos, monstruosa por la poción de Stinger Flynn le mete un rayo a G-Man de Scribd y Toilet y esto es el Sigma de Titan TV Woman like y suscríbete